¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Vamos a cantar! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, ¡cuá! Hoy es un día genial Un día súper especial Hoy cumplís un añito y lo vamos a festejar ¡Juntos vamos a cantar! ¡Otra vez! Hoy es un día genial Un día súper especial Hoy cumplís un añito y lo vamos a festejar ¡Juntos vamos a cantar! ¡Y te decimos bien fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woo! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey!